La grandeza de un pueblo está plasmada en su identidad cultural y artesanal, que al impulsar el desarrollo de sus actividades económicas, se refleja el crecimiento de su gente. El gobierno de Morelos, encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, promueve el talento de los artesanos del municipio de Guayapa. Este lugar es un ejemplo de orgullo, con su gran producción de artesanías como ropa, joyería, alimentos y accesorios, elaborados por manos morelenses que buscan mostrar la belleza de su entidad. Pues yo desde mi bisabuelita, luego mi abuelita, a mí me gustó y pues lo estoy trabajando. Y ahorita mi hija y mi nieta también ya puede y pues ahora sí es una herencia que nos dejan. Estamos dadas de alta en hacienda, hacemos cobro con tarjeta, pero todo fue como paso a paso, un proceso, ahora lo vemos como muy fácil, pero en el momento nos te pelaban los piecitos y hasta agarrar un teléfono era complicado para nosotros. Ahorita que yo sé son como cuatro a cinco generaciones que han venido atrás después de nosotros, que lo hemos aprendido. El 100% artesanal consiste en trasquilar al borrego, lavar la lana, limpiarla, escardarla o peinarla y hacer el hilo. Después seguiría, si queremos teñirla, hacemos unas madejitas para teñirlas y posteriormente deshacer las madejas y volverlas a hacer este bolita para poder hacer el urdido. El urdido es donde diseñamos los tamaños y colores que queremos ponerle a la prenda. Nos gusta conservar nuestras tradiciones y creo que estamos orgullosos de lo que hacemos y de lo que somos. Se siente, no sé, alegría, orgullo de representar Hueyapan y más que nada al grupo y pues que se den cuenta que es importante, es bonito conservar nuestras tradiciones y gracias a eso podemos hacer y podemos conocer mucho. Las personas en general muchas veces queremos comprar algo y llegar y ¡ay, qué bonito es, no sé, esta bolsa, esta cartera o estos aretes! ¿Y por qué el precio, no? Cuando no nos damos cuenta que detrás de las artesanías hay muchísimo trabajo y no se hace como una serie de piezas, de prendas. Es algo que se hace, es único, todo lo que ven en artesanías son piezas únicas. Lo que se llevan siempre se lleva un pedacito nuestro. Es un pedacito de nuestro cariño, de nuestro amor a lo que hacemos y lo que somos. Estas acciones promovidas por la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo a través de la Dirección General de Orgullo Morelos fortalecen la economía de la región y otorgan un valor agregado a los productores del Estado. Participa de las convocatorias y programas en economiaytrabajo.morelos.gov.mx Porque lo hecho en Morelos es motivo de orgullo. Morelos, anfitrión del mundo.